Chus baby, now we get bad blood Pues te tengo que mostrar primero Quienes son los personajes en esta historia Primero tenemos a Scooter Brown Scooter Brown es un genio, el wey descubrió a Justin Bieber Cuando tenía 12 años, el vato ha conectado A con B, ha hecho un chingo de cosas El vato ha logrado cosas impresionantes Scooter Brown es un super manager De Ariana Grande, Justin Bieber, J Balvin Demi Lovato, Scooter Brown está bien cabrón Pero al mismo tiempo ha sido un hijo de puta Porque él sabe que la última Pieza que le falta en su colección De artistas pop es Taylor Swift Entonces en algún momento Scooter Brown intentó tumbar a Taylor Swift De que pues chinga tomar, en algún momento Scooter Brown le aplaudió a Kanye West Cuando Kanye West estaba burlando de Taylor Swift Scooter Brown es un genio y al mismo tiempo es un imbécil No se puede tener todo Entonces si, Scooter Brown fue un imbécil En algún momento intentó como tumbar a Taylor Swift No lo logró, entonces él siempre supo Que le faltaba una pieza en su colección De artistas pop Tenemos a Big Machine Records Que es la disquera que firmó a Taylor Swift La disquera que hizo a Taylor Swift Que ellos pusieron todo el varo al principio Y ellos conectaron a Taylor Swift Con un montón de productores, escritores, cantantes, bailarines Un montón de gente Ellos hicieron que Taylor Swift pasara de carbón A un diamante en bruto Big Machine Records están también bien cabrones Y pues le pegaron al gordo Cuando le dieron a Taylor Swift Ellos hicieron a Taylor Swift Y luego tenemos a Taylor Swift Esta chava que empezó escribiendo música en su cuarto Pero al final no fue hasta que firmó con Big Machine Records Que la morra pegó de verdad Estos son nuestros tres personajes en la historia del día de hoy Empezamos con esto que pasó el fin de semana pasado Ya que pues Taylor Swift se cagó bien cabrón Porque Big Machine Records Los dueños de su música Los cuales son claramente Tienen todo el derecho de ser dueños de la música de Taylor Swift Imagínate que tú agarras a un huerco Le pones un varo Metes un millón de dólares Generan 100 millones de dólares Y ahorita que el huerco ya está enorme Y ya generó 100 millones de dólares Te dice Pues el dinero es mío porque soy bien talentoso Ah chinga chinga Espérate wey O sea yo puse cuando nadie creyó en ti Obviamente Para que yo le invierta un millón de dólares A un niño A una niña Tienen que firmar Ey nos vamos a ir a mitades Ey me van a pertenecer a mí Porque yo te voy a conectar Con todas las personas en la industria Yo me voy a asegurar que tú estés bien cabrona Yo entiendo que Big Machine Records Son los dueños de la música de Taylor Swift Taylor Swift ganó el Grammy Ha ganado dos veces Grammy A mejor disco del año Y cuando Taylor Swift se subió A agradecer La morra no le agradeció a los fans Y a Dios Y ya No Se puso a agradecerle A todos los cabrones Que estaban detrás de ella Hay una imagen En donde está Taylor Swift Y no es nada más Su talento puro Dado de Dios No Es todos estos cabrones Detrás de Taylor Swift También tuvieron un chingo que ver Ahí está el wey de One Republic Ahí está el wey de Fun Ahí está este Max Martin Que Max Martin es un genio Max Martin Si lo googleas Max Martin El vato Él es el que decide Quién es estrella pop Max Martin Ha hecho desde los Backstreet Boys Hasta NSYNC Hasta Britney Spears Hasta Kelly Clarkson Hasta Ajá Taylor Swift Katy Perry You name it Morra que ha pegado Persona que ha pegado En el pop Ha pasado por Max Martin Taylor Swift no es nada más ella Y cada que ella vende una canción Se divide entre todos estos pelados Porque nadie trabaja gratis Y nadie trabaja por amor al arte Tenemos a Big Machine Records Ellos son los dueños de la música de Taylor Swift Y cada que se vende una rola Taylor Swift recibe un varo Tampoco es como que ella vendió todos los derechos De cada que se vende una canción Taylor Swift recibe dinero Pero al mismo tiempo también reciben dinero Todos estos cabrones Incluyendo Big Machine Records Y Big Machine Records Tienen los derechos de las rolas de Taylor Swift Ellos son los que deciden vender una rola Para que aparezca en un comercial O vender una rola para que aparezca en una película Ellos son los que tienen los derechos Pero al mismo tiempo tienen los derechos Porque pues son los que pusieron el varo al principio Son los que apostaron Son los que también le apostaron a Juan Y Juan no pegó Y se chingó Perdiste todo el dinero que le metiste a Juan ¿Quién es Juan? Exacto No sabes quién es Juan Porque se perdió el dinero Bueno, Scooter Brown El vato ya sabía Que la última pieza que le faltaba en su colección Era Taylor Swift Entonces él ya se había burlado de ella Ya la había intentado oprimir Ahora resulta que no la puede aplastar Es un productazo Y pues vamos a comprar los derechos El vato compró Por 300 millones de dólares A Big Machine Records Los derechos de las canciones de Taylor Swift Lo cual es válido Y Big Machine Records Está en todo su derecho De vender los derechos Si quiere Taylor Swift no pudo hacer nada Lo único que ella sabía Era que el bully El cabrón que se había burlado de ella Ahora estaba comprando sus derechos La morra obviamente se cagó Y lo puso público Este es el bully Hijo de puta Que ha robado mis canciones Y todos los fans de Pero como Como es posible Ya no va a poder tocar nada No Taylor Swift ya no va a tocar Ninguna de sus rolas anteriores Porque no quiere que Scooter Brown Se me tumbara Al final del día Scooter Brown lo que hizo fue Agarró todas las rolas de Taylor Swift De Spotify De iTunes Las quitó Y las volvió a subir Y desde cero O sea si tú tenías comprada Una canción de Taylor Swift Se borró de tu celular Y la tienes que volver a comprar Entonces sí Va a haber fans Que compren las primeras canciones De Taylor Swift Va a haber fans Que vuelvan a escuchar Las primeras canciones De Taylor Swift Y Taylor Swift se va a meter un varo Pero al mismo tiempo Scooter Brown El vato que le dijo Chinga tu madre Taylor Swift También se va a meter un varo Este es Scooter Brown Haciendo movimientos Para chingarse A la última pieza Que le falta De su colección De artistas pop Obviamente Taylor Swift está cagada Ella odia este pedo Pero honestamente No hay nada Que ella pueda hacer Muchas personas Salieron a decir Que injusto No No es injusto Es legal Es totalmente legal Esto que están haciendo Está muy pendejo Por parte de Scooter Brown Haberle tirado mierda Y luego querer comprar los derechos Sí está muy pendejo Por parte de Scooter Brown Pero injusto no es Esto es legal Esto es completamente legal Y Scooter Brown Ha hecho algo Que es completamente legal Por eso lo último Que le quedó a Taylor Swift Es hacerlo público Quemarlo Y si Scooter Brown Vende una canción De Taylor Swift A un comercial de carros Taylor Swift va a decir Esta canción Debería estar aquí Pinche marca No vales verga Le va a tumbar el negocio A Scooter Brown De la venta de derechos De rolas De Taylor Swift Eso es lo único Que le queda hacer Pero al final del día Pues ni modo Así es el negocio O sea Si yo invierto 100 mil pesos Para convertirte Tiene una celebridad No puedes de repente decir Yo lo hice con mi talento Yo solo Y es de que Wey No cabrón Yo te metí un varo Yo te conecté con los mejores ¿Entiendes eso? Si tú plantas una semilla Y le echas agua Todos los días Y crece para hacer un árbol Y luego el árbol dice Soy un árbol por mis huevos Porque yo quise Es de que No pendejo Yo te eché agua Dame tus manzanas No es de Soy un árbol Y nadie me puede tocar Soy famoso No wey Yo te puse agua Dame tus putas manzanas Ajá ¿Entiendes? Así es como funciona esto Así es como funcionan las disqueras Las disqueras Las disqueras no te regalan nada No te firman nomás porque sí Te firman porque quieren tu talento Te quieren conectar con otras personas Y a veces te firman una empresa Porque quieren que te vaya con madre Y que ellos crecer contigo Y a veces te firman una empresa Para que no seas competencia De los otros talentos que ellos tienen Warner en México Warner en México Yo sé que vinieron a Monterrey Y firmaron a un chingo de raperos Pero para que no fueran competencia De Maluma Una cosa así Yo sé esto Hay un chingo de músicos Street en Monterrey Todos de repente firmaron con Warner Y de repente ya no tenían derechos Ni permiso a hacer absolutamente nada Y era de Wey pero yo firmé contigo Sí Y no es hasta que yo diga Cuando puedes tocar y cuando no Wey que verga Un chingo de raperos Se tuvieron que cambiar el nombre Y empezar con otro proyecto Porque Warner nada más estuvo aquí chingando ¿Puedes creer ese pedo? Eso está cabrón Es bueno Es malo Al final del día Scooter Brown y Big Machine Records No están haciendo absolutamente nada ilegal Lo único que le queda a Taylor Swift Es cagarse Porque el vato que le tiró mierda Pues ahora es dueño de Algo que le costó a ella Supongo Tiempo y esfuerzo Pero pues así son los negocios O sea no pasó absolutamente nada ilegal El único consejo que te tengo que dar Es Hay una frase que dice Nunca digas De esta agua no beberé Nunca le tires mierda A alguien Porque igual luego necesitas un favor De esa persona Jamás le tires mierda A alguien O a un proyecto O a algo En primera Porque no seas una mierda de persona Y en segunda Porque nunca sabes Con quien chingados Vas a terminar trabajando Scooter Brown la cagó Porque le tiró mierda A Taylor Swift Pero pues Al final del día El mundo se consume dinero Y el vato ahora es dueño De las primeras canciones de Taylor Swift Y aparentemente Le está empezando a ir con madre Las primeras canciones de Taylor Swift Porque la gente fue de Si es cierto Esa canción Si estaba bien padre Y la están volviendo a escuchar Y Scooter Brown se está empezando A meter un varo otra vez Se lo resulta bien Pero pues la vieja está cagada Porque ahora su enemigo Se va a llevar parte del pastel Eso fue lo que sucedió De ahí Damas y caballeros Vamos con cosas un poquito más importantes Cosas que si son importantes Este fin de semana Se hizo historia Ya que De Estados Unidos Nos vamos a Corea del Norte Donald Trump Se ha convertido en el primer presidente En pisar Corea del Norte Donald Trump Se ha visto junto con Kim Jong Un Se saludaron Y Kim Jong Un le dijo ¿Te gustaría pasar a Corea del Norte? Serías el primer presidente americano En hacerlo Y Donald Trump cruza la frontera En lo que es un momento histórico Ambos aplaudieron Y eso fue lo que sucedió Al final del día No sé qué es lo que está haciendo Donald Trump Quiero pensar que con esto Ya no va a haber Como tensión Entre Corea del Norte Y otros países Quiero pensar que con esto Es para disminuir la tensión Pero al mismo tiempo Ahí vienen las elecciones Y a Donald Trump Le conviene decir Yo me he hecho amigo De un montón de gente Y he eliminado El peligro De Estados Unidos O sea Donald Trump puede usar esto A favor de Lo que viene en las elecciones Nada más Evo se dio De ahí Damas y caballeros De Corea del Norte Nos vamos Ah no tienes que venir Desde Guadalajara Y de San Miguel de Allende Con esta sección Que ustedes ya conocen Que se llama El fin del mundo Está cerca Que chingado Guadalajara San Miguel de Allende Estamos aquí En un pinche clima De cuarenta y tanto Eso es un calorón Y allá Empezó a llover Y llover Y llover Y después de llover Y llover Empezó a granizar Y granizar Y granizar Granizó tanto Que parecía nieve Parecía que estaba nevado Pero ya es Esto ya es terrible O sea Yo ya sabía Que en Guadalajara Llovía Y había partes Que se inundaban Pero ahorita Esto ya fue El siguiente nivel Realmente O sea Estamos viendo Climas récord Y estamos viendo Cosas que nunca antes Habían sucedido Está empezando A elevar el nivel del mar Están empezando A pasar cosas Y esta clase de lluvias Van a seguir sucediendo Alexandra Ocasio Cortés El amor de mi vida Alguna vez lo dijo O sea La gente se está muriendo Ella dijo Hay terrenos Que se inundaron Y no van a volver A ser lo mismo Hay granjas Que se perdieron Para siempre Porque no pueden Volver a ser Trabajables Y así es como Va a empezar a pasar En México también Todo el planeta Se va a empezar A hundir Y lo que va a empezar A pasar Es en modo No una ola grande Que venga por nosotros Pero de repente Va a llover Y el agua se va a ir Y luego va a llover Y el agua se va a ir Y un día va a llover Y el agua no se va a ir Y luego va a volver a llover Y el agua no se va a ir Y luego va a llover Y granizo Y luego llover Y el agua no se va a ir Y de repente El planeta se ve diferente Eso es lo que va a empezar A suceder El calor está evaporando agua Está empezando a caer En un chingo de lugares Y ahorita el agua Que ha caído sobre Guadalajara O sobre San Miguel de Allende Se va a ir Pero va a volver a pasar Y va a volver a pasar Y va a volver a pasar Y un día el agua no se va a ir Y esto es Ajá Los niveles del mar Levantándose No van a venir en forma De una granola A llevarse de un día para otro Pero se van a empezar A formar lagos Y luego los lagos Se van a unir con los océanos Y luego achinga Aquí había una ciudad Y vamos a perder Miami Y vamos a perder Buenos Aires Y vamos a perder Amsterdam Y vamos a perder Londres Vamos a perder Tokio Y vamos a perder un chingo de ciudades Porque la humanidad Siempre por necesidad Asentaba sus casas En lugares que estaban cerca del mar Para poder pues pescar Y hacer otras cosas Y son las primeras ciudades en irse Y eso es lo que va a pasar El calentamiento global es real Esto está terrible Pero esto es Lo que sucedió En San Miguel de Allende Y en Guadalajara Es un evento sin precedentes Y esperemos que todos estén bien Pero poco a poco Esta clase de noticias Van a ser más normales Nada más Eso sucedió Ya y damas y caballeros Noticias que no son tan importantes La NBA El básquetbol Se está moviendo algo tan cabrón La industria del básquet Se ha empezado a mover No sé qué regla Como que levantaron Pero en Estados Unidos Y en el básquet No es No hay un pacto de caballeros Como aquí en el fútbol Que el equipo Le tiene que comprar Al otro equipo El jugador Y se compran y venden Jugadores como si fueran ganado Aquí no Aquí es Se te acaba el contrato Y el jugador es libre Y otros equipos Pueden comprar A los jugadores Que están libres Bueno Los Brooklyn Se acaban de armar A Kevin Durant Y a otros dos cabrones Se acaban de armar Un super equipo Entonces los Brooklyn Nets Van a estar bien cabrones Este próximo año También los New Orleans Pelicans Van a estar bien duros Se está rumorando Kyle Leonard Para los Lakers Lo cual también Estaría pues bastante duro Acaban de firmar Vean nada más Los números Por los que están firmando Los jugadores Y nomás para que entiendas La magnitud Del dinero que se está moviendo En la NBA Y el dinero que se está moviendo En el básquet Nomás para que entiendas esto El equipo más caro de México Son los Tigres Y los Tigres Valen Todo su plantel 68 millones de dólares Todo el equipo de Tigres Vale 68 millones de dólares Bueno Esto pasó nada más En la NBA Nada más Este fin de semana ¡Fuck it! Jamal Murray Por 170 millones de dólares Firmó contrato Tobias Harris 180 millones de dólares 5 años Firmó contrato ¿Quiénes son estos vatos? Exacto Valen 4 veces El equipo de Tigres Kevin Durant 164 millones de dólares Acaba de firmar un contrato O sea El vato Acaba de firmar un contrato Por 100 millones de dólares Más De lo que vale El equipo más caro En el fútbol mexicano El básquetbol Se está poniendo bien intenso Bien caro Y la razón por la cual Estos jugadores ahorita Son tan valiosos Y son más valiosos De un equipo entero De fútbol De un país La razón por la cual Estos jugadores son todavía Más valiosos Es porque ellos venden Mucho más Y la cultura Es de que Se ve bien influenciada Por el básquetbol Todos los jugadores De básquet Tienen sus tenis Todos pueden vender Sus tenis Y los tenis que ellos Usan en el juego Tú los puedes usar En tu día a día Los tenis de básquetbol Los Jordans Las jerseys Absolutamente todo Tienen una influencia En el rap Y en el hip hop De enorme Entonces La influencia cultural Que tiene el básquetbol Hacia con todo lo demás Que sucede en el mundo Es tan grande Que estos jugadores Terminan valiendo Uno solo Termina valiendo Una mamada La gente se volvió loca Cuando compraron Y vendieron a Neymar Por 200 millones de dólares Bueno Estos vatos Están pasando Por contratos de 4 años 180 millones de dólares De chingada No te estoy diciendo Hazte fan del básquetbol Así de que ya Pero métete a Instagram Al Insta de la NBA Nada más ve así Dos o tres fotos Ve lo que está pasando Ve los highlights De gente clavándola Y de vez en cuando Como Instagram dice Oh estás viendo básquet Te van a empezar a mostrar Videitos de básquet Que están bien locos Te juro que no te vas a arrepentir Te juro que te va a volar la cabeza Y te van a volar Y luego nos vamos tú y yo A ver un partido Del NBA Probablemente en Orleans O sea que pedo O sea puede poder ser Bien cabrón Bien interesante Me llama un chingo la atención Y nada Eso es absolutamente Todo lo que tengo para ustedes El día de hoy Si quieres esta tincha Link abajo te llega Esta misma semana Y ya Yo soy Jacobo Wong Y ahora estás informado Te quiero un chingo Nos vemos el día mañana Con un nuevo video Bye Papeleo Me dicen Maiko Asowski